Música videoblog número 7, nombre de la música, con usted, autor Ixon, esta música es perfecta para darle un toque alegre enérgico a tus proyectos Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip tiene que dar crédito al autor de la música 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 Gracias por ver el video.